Vamos a mirar ahora los bloques incrustados. Esto es muy interesante porque nos va a permitir acceder directamente a poder colocar elementos importantes, elementos multimedia, elementos de terceros, por ejemplo, YouTube, Spotify, SoundCloud y diferentes herramientas que podemos incrustar fácilmente en nuestro sitio web solamente con una URL. Vamos a mirar esto en nuestra página. Vamos a editar. Y vamos a mirar cómo se pueden integrar. Para eso vamos nuevamente a los bloques y nos fijamos en el apartado de incrustados. Y aquí tenemos una gran cantidad de elementos, una gran cantidad de sitios web o aplicaciones que nosotros podemos utilizar para incrustar nuestro contenido. Tenemos WordPress, tenemos InGur, Twitter, el bloque directo de incrustados, SoundCloud, Spotify, WordPress.tv, YouTube, Facebook, Instagram, Flickr, Vimeo. Bueno, tenemos una gran cantidad. Voy a hacer algunos ejemplos sencillos con algunos porque la dinámica prácticamente es muy similar con cualquiera de las herramientas. Entonces, aquí en incrustados vamos a coger inicialmente, por ejemplo, el de Twitter. Y acá observemos lo que nos dice el bloque URL de Twitter. Pega un enlace al contenido que quieres mostrar en tu sitio. Introduce aquí la URL a incrustar. Entonces, por ejemplo, vamos al Twitter de Navgeo de Latinoamérica. Cogemos la URL, la seleccionamos, venimos acá, Control-V y le damos clic en incrustar. Y acá nos ha quedado incrustado ya todo el feed de Twitter de National Geographic de Latinoamérica. Si le damos vista previa, tenemos entonces este formato. Vuelvo y repito, todas estas cosas, estos elementos se pueden mejorar en cuanto a diseño una vez ya estemos trabajando en el sitio web. Aquí estamos mostrando cómo se utiliza el bloque y qué es lo que podemos ver una vez implementamos lo que nos está indicando. Aquí tenemos el feed completo. Vamos ahora, vamos a dejarlo en actualizar. Y vamos a mirar ahora otro bloque. Le damos insertar, o acá mejor en la parte superior, para que sea más visible, incrustar. Y vamos a incrustar uno de, por ejemplo, de InGur. Sería este, es una red social. También nos dice, pega un enlace al contenido que quieres mostrar en tu sitio. Sería una URL, ni siquiera es un código embebido, es una URL. Entonces vamos al elemento que nosotros queremos de InGur. Aquí miramos la URL. La seleccionamos. Volvemos a nuestro sitio. Incrustar. Y aquí lo tenemos. Tenemos también la posibilidad de hacer la alineación. Izquierda, centrada, derecha, ancho amplio o ancho completo. Si le damos ancho amplio, miremos cómo ha quedado. Vista previa. Y ahí analizamos cómo queremos que se visualice. En este caso he estado visualizando correcto. Puede ser así. O podría ser tranquilamente alineación centrada. Nuevamente vista previa. Verificamos. Y posiblemente quede mucho mejor así. En una alineación centrada. Me parece mejor. Aquí ya tendríamos la posibilidad de mirar en la entrada como tal. Miramos como el formato que nosotros queremos darle a nuestra página. Y a partir de ahí tendríamos una mejor visualización de ese contenido. Vamos a insertar otro bloque. Y vamos directamente a uno de SoundCloud. Bueno, es de aquí arriba. Perdón que se me olvida que es mejor aquí arriba. Incrustados. Y vamos para SoundCloud. También es una URL. Vamos al sitio en cuestión. Aquí está. Buscamos. El contenido que nosotros queramos incrustar. Normalmente es un contenido nuestro. Algún podcast. Algún archivo de audio que tengamos publicado ahí. Lo seleccionamos. Y volvemos directamente acá. Lo pegamos. Y clic en incrustar. Y dependiendo del formato que maneje cada sitio web. Cada una de las plataformas nos va a aparecer. Tal cual en nuestro sitio. Entonces actualizamos. Y podemos visualizar. De tal forma que nosotros vamos viendo que se va a observar de forma profesional ese contenido que nosotros estamos publicando. Obviamente todos estos contenidos es ideal que nosotros los publiquemos de nosotros. Que sea nuestra red social. Ya sea Twitter. O esta de InGur. O este podcast. Que sea nuestro. A partir de ahí tenemos la posibilidad de generar más visibilidad para nuestros diferentes contenidos. Vamos a mirar que otra podemos incrustar como para hacer un ejemplo más. Aquí podríamos tener el de Spotify. Vamos a Spotify. Lo mismo. Seleccionamos la pieza de audio. La URL. Volvemos. Volvemos. Pegamos. E incrustamos. Y ya está. Mira. Muy sencillo. Mira que. Es diferente cada plataforma. Este se muestra así. Y este se muestra un poco más. Un poco más sobrio. Y acá podemos actualizar. Y vamos mirando. Si estamos mirando. Incrustar podcast nuestros. Miramos cuál se ve más profesional. Y cuál encaja más con el diseño de nuestro sitio web. Por ejemplo. Me parece que este de pronto es un poco. Es demasiado rompedor. Es demasiado llamativo. Este es un poco más sobrio. A mí personalmente me gusta más el formato así. Pero ya es cuestión de gustos. Y finalmente. Vamos a incrustar un video. De WordPress TV. Venimos acá. Y incrustados. Y aquí tenemos. WordPress.tv. Que lo tengo acá abierto. WordPress.tv. Si te interesa el tema WordPress. Aquí suben. Contenido excelente. Sobre todo. De charlas. De meetups. De wordcamps. Muy interesantes. Porque. Son bastante extensos. Y bastante detallados. Entonces aquí. Podemos coger la URL. Lo mismo. Mira que la dinámica es similar en todos. Control V. E incrustamos. Y allá tendríamos. Un video. Incrustado. Directamente. De wordpress.tv. Actualizamos nuevamente. Y acá podemos visualizar. Todo lo que acabamos de incrustar. Los diferentes bloques. Para que miremos. Los diferentes diseños. Y a partir de ahí. Miramos cuál nos gusta más. No tiene que ser siempre. Que los incrustemos. En formato vertical. Recuerden que. Aquí se puede hacer. Una combinación. De los diferentes bloques. Es decir. Si queremos. Una combinación. De contenidos. Incrustados. En otro bloque. Entonces lo que hacemos. Es lo siguiente. Venimos acá. Podríamos tener. Columnas. Y aquí. Podríamos tener. Por ejemplo. Una de tres columnas. Y aquí mismo. Incrustar. Lo que nosotros queramos. Vamos a incrustados. Si queremos. Entonces. Algo de Spotify. Acá. Cogemos la URL. Venimos. La pegamos. Incrustar. Y nos va a quedar. Solamente. En este espacio. Venimos acá. E incrustamos. Por ejemplo. El de WordPress. Punto TV. Puede ser. Y hacemos. Exactamente lo mismo. Y aquí lo vamos teniendo. Si le damos. Una vista previa. Vamos a mirar. Como va quedando. Nuestro contenido. En esas tres columnas. Definitivamente. Puede encajar o no. Y aquí vamos mirando. Efectivamente. Pues no es la mejor forma. Acá no es la mejor forma. De hacerlo. Porque quedaría. Demasiado. Demasiado apilado. Vamos a mirar. Si hay una. Una posibilidad. De ancho amplio. Miremos acá. O de ancho completo. Y a ver. Qué pasa. Con estos cambios. Aquí la cuestión. Es mirar. Jugar con. Con esos elementos. Y saber. Hasta dónde. Podríamos extendernos. Por ahora. No le veo. Como mucha. Como mucho. Futuro. Como a esta forma. De incrustar. Vamos a mirar. Si. Bueno. Según el tamaño. De cada elemento. Pues no va a ser posible. Pero. Podríamos. Tranquilamente. Dependiendo. De lo que estemos haciendo. Podríamos. Ir agregando. Algún tipo de contenido. De tal forma. Que. Si miramos. Que encaja. Entonces. Podríamos. Podríamos. Podríamos colocar. Algunos elementos. Compartidos. Si es el caso. Podríamos. Colocar dos. Miremos. A ver. Si con dos nos da. Vamos a Spotify. Bueno. Aquí no sería Spotify. Sino que. Aquí sería. Según esto. Esta es la de WordPress. Vamos a la de Spotify. Esto no lo había hecho. Simplemente. Estoy ensayando. Incrustar. Y miremos. Qué tal queda. Posiblemente. No nos dé. Para. Para tener dos. Posiblemente. Nos dé. Solamente. Para uno. Aquí nos queda. Un espaciado. Así no se ve bien. Yo recomendaría. Entonces. Que lo hagamos. Solamente. En contenido completo. De tal forma. Pues que no tengamos. Estos problemas. Con. Con estos bloques. Que acabamos de agregar. Vamos a actualizar. Y ya vamos a dejar. El tema. De los bloques. Incrustados. Hasta este momento. Debido a que ya miramos. Que la dinámica. Es prácticamente la misma. Con cada uno de los contenidos. Se adapta mucho más fácil. A contenidos. En un solo bloque. Eso es lo que acabamos de comprobar. Es la mejor forma. Es más. Es más. Práctico hacerlo así. Y se visualiza mejor. En el sitio web. Bien. Solamente nos faltaría un bloque. Que es el bloque de. La opción de bloques reutilizables. Es muy interesante. Lo vamos a ver. En el siguiente video.